Isabela y amable auditorio de Enlace México, muy buenas noches. Hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. La eliminación de esta está estrechamente vinculada a las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Cómo la relación entre el desarme y desarrollo? El artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el desarme como una condición previa para la paz duradera, la seguridad y el desarrollo. La acumulación excesiva de armas desvía recursos necesarios para el desarrollo y fomenta conflictos armados y la violencia. La falta de sistemas efectivos de control de armas afecta negativamente el desarrollo socioeconómico, la paz y el bienestar humano. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, en particular la meta ODS 16.4, busca reducir significativamente los flujos de armas ilícitas. La Agenda 2030 reconoce explícitamente la importancia del control de armas para promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. En conclusión, el desarme contribuye a un mundo más seguro protegiendo a la población civil y liberando recursos para el desarrollo sostenible. Enfrentar este desafío requiere cooperación internacional, voluntad política y concienciación sobre los beneficios del desarme para la paz y el desarrollo. Te invito a promover la cultura de la paz y súmate a esta causa. Realiza una llamada de atención sobre el problema de la posesión descontrolada de armas de fuego que hay en el mundo. Puedes ser voluntario en las organizaciones que la promuevan, como Oxfam, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas, por mencionar algunas. O suba un mensaje de concienciación a las redes sociales con el hashtag Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Y así propicia la existencia de un mundo más seguro y menos violento. Te veo en la próxima.